Bioempa, que mire la marca y que mire la carasca. Vamos a aplicar bioempa para un cultivo de 16 hectáreas para espiga. A ver que tal, que producción que es, para mirar su efecto. Tiene el grano. Incluso el truco. El truco. A este lote es el que le vamos a aplicar bioempa, un foliar completo, orgánico, la aplicación se va a hacer en estos días, es un lote de 17 hectáreas junto a espiga. ¡Gracias! ¡Gracias!